Muy buenas a todos y bienvenidos a la ya décima edición de Noticiero Ciclista, la sección más importante y regular del canal. Antes de nada, he de agradeceros el apoyo en los tres últimos vídeos y el crecimiento del canal en estas últimas fechas. Muchísimas gracias, y aprovecho para comentaros que si esa barrita del porcentaje tan alto de gente no suscrita al canal que ve mis vídeos subiese un poquito, estaría genial. Como viene siendo usual, esta edición de Noticiero Ciclista será dividida en dos partes y en esta primera nos centraremos en las novedades de algunos equipos y el mercado ciclista, con los rumores del futuro de Rigoberto Urán, Fernando Gaviria, Luis León Sánchez o Eduardo Sepúlveda, el fichaje de Adam Yates por el UAE o la renovación de Wood Van Aert con el Jumbo, además de los equipos de segunda división. Recordad que siempre podéis dejar un like al vídeo y una suscripción al canal y empecemos con la información. Empezamos la sección del mercado ciclista World Tour con la nueva bomba, el fichaje de Adam Yates por el UAE Team Emirates para las tres próximas temporadas. A lo largo de este mercado había sonado una vuelta de Yates al Bike Exchange, una renovación con el INEOS o una marcha al Paris Cycling Project, pero el sábado pasado Daniel Benson de VeloNews y Cyrus Conamiglio de la Gazzetta VeloSport filtraron que Adam estaría muy cerca de firmar por el UAE. Tres días después, el equipo de los Emiratos anunció su incorporación. Habrá que ver qué papel cumple, ya veremos, pero lo que es seguro es que el 1-2 en el UAE Tour lo tienen hecho. Quizás no sea el único en llegar al UAE, pues de acuerdo a Kiki Iglesias de Copedaleando y Cyrus Conamiglio de nuevo, Jay Vine podría estar también en camino, aunque todavía le queda un año de contrato con el Alpecin de Keunink. Es momento ahora de hablar del futuro de dos grandes ciclistas colombianos, Rigoberto Urán y Fernando Gaviria. De acuerdo a Daniel Benson, Rigo habría llegado finalmente a un acuerdo de renovación de contrato por dos años con el EF Education Easy Post. La idea sería establecerse como un apoyo clave en las montañas de Richard Carapaz, fichaje estrella del equipo, y Rigo se retiraría muy probablemente después de los Juegos Olímpicos de París de 2024. Si este rumor se acaba confirmando, significaría la no llegada de Mark Cavendish al equipo estadounidense, como comentamos en noticiero ciclista 8.2. Y Fernando Gaviria podría haber elegido su nuevo equipo para el año que viene, el Movistar Team. Según Cyrus Conamiglio, tras un par de años no muy fructíferos en el UBI, equipo con el que termina contrato este año y que ya comentamos que no sería renovado, Gaviria podría ser el último colombiano en incorporarse a la escuadra navarra. ¿Veremos un renacer del Sprinter en el Movistar? Hace unos años en el Quickstep era de los mejorcitos. Y finalmente, el rumor que comentamos también en el noticiero ciclista 8.2 de la posible extensión de contrato de Wout Van Aert por el Jumbo Visma se ha hecho oficial. La relación entre ambas partes, que inicialmente iba a finalizar en 2024, se ha extendido hasta el final de 2026, por lo que tendrán 4 años y no 2 para seguir consiguiendo éxitos juntos. Dominancia en el Tour, Milan Sanremo, Estrade Bianche, Plouet... ¿Qué será lo siguiente? Uno que cambiará de equipo es Snedek Stibar, del que ya comentamos en el noticiero ciclista número 5 que Lefebvre no le iba a ofrecer un nuevo contrato en el Quickstep. Parece que el nuevo destino del checo para el año que viene sería el Bike Exchange y no llegaría solo, pues Willer Flitz desveló que también estaría muy cerca de hacerse con los servicios de Lucas Postelberger, del Bora Hansgrohe. Y uno que no continuará en el propio Bike Exchange en el equipo australiano será el estonio Tanel Kangert. Y uno español que posiblemente hará un cambio de cromos la temporada que viene es Luis León Sánchez, que saldría del Vareen Victorious dirección Astana. Ya en el noticiero ciclista 3.1 comentamos este mismo rumor sacado por Tutovici, y en esta ocasión es el medio High Cycling el que comenta esta posibilidad. Tras una temporada con dos buenas generales en Tour y Vuelta, el ciclista murciano estaría deseando una vuelta al equipo en el que compitió entre los años 2015 y 2021 y en el que consiguió numerosos éxitos. Aunque tiene contrato en vigor para la temporada que viene con el Vareen. De acuerdo al diario Oyogo, el ciclista portugués Rubén Guerreiro habría hecho un cambio de agente y ahora trabajaría con Josepa Cuadro, y habría recibido ofertas de dos de los mejores equipos del pelotón para el año que viene, Ineos Grenadiers y Bora Hansgrohe. Y tras muchos rumores y casi confirmaciones, finalmente se ha hecho oficial. Patrick Bevin y Harman Hucke pasarán a integrar las filas del DSM a partir de 2023. El neozelandés, ganador este año del Tour de Turquía, lo hará para las tres próximas temporadas, una más que Van Hucke, cuya marcha del loto reduce todavía más el plantel escalador del equipo tras la marcha de Steph Gras. En cambio, el loto ha anunciado dos fichajes nuevos, el de uno de sus jóvenes más prometedores, Alex Segaert, segundo recientemente en la contrarreloj Sub-23 del Mundial de Wollongong, y el de Milan Menten, cuyo rumor comentamos en noticiero ciclista 9.1. Segaert permanecerá el año que viene en el equipo de desarrollo y dará el salto al primer equipo en julio de 2024 y a lo largo de 2025, mientras que Menten ha firmado para las dos próximas temporadas, en las que actuará como sprinter del equipo en las carreras de nivel .pro y .1. Y finalizamos los equipos World Tour con la renovación de Matilda Dañu, un añito más, con el Grupama FCG, equipo en el que lleva ya 17 temporadas, y con dos jóvenes talentos, el canadiense Michael Leonard, que se unirá al Ineos hasta el final de 2025 y da el salto directamente al World Tour desde Juniors, mientras que Velay Hagos Verge hará lo propio con el Bike Exchange, procedente del filial del EF Education Easy Post. Vamos ahora con equipos de segunda división, y comenzamos con el argentino Eduardo Sepúlveda, que termina contrato con el Drone Hopper Androni Yocatoli y ha recurrido a las redes sociales, a Twitter, en busca de apoyo y de un nuevo equipo en el que poder recalar, al no continuar en el equipo de Gianni Sabio la próxima temporada. Sus mejores resultados esta temporada los obtuvo en el Tour de Turquía, tercero en la general y victoria de etapa incluida. También hemos de hablar del sprinter Nicolo Bonifacio, que hizo oficial a través de Instagram, que el año que viene no seguirá en Total Energies. De acuerdo a lo que filtró Sirius con Amiglio hace ya un mes, la opción que más suena para el italiano es el Inter Marché. Vamos ahora con uno de los equipos españoles de la categoría, el Burgos BH, del que el diario de Burgos ha filtrado numerosas cositas. Podrían llegar cuatro nuevos hombres al equipo o más, entre los que tendríamos a Alejandro Franco, que ya había sido confirmado, el joven francés Clemente Alenó, Miguel Ángel Fernández y Antonio Angulo, del Euskaltel. Además, junto a los que tienen contrato para el año que viene, se habrían trasladado ofertas de renovación de contrato a Ángel Madrazo, Jesús Esquerra, Dani Navarro, Víctor Langelotti, Gabriel Muller y Jett Zebol, aunque no todos ellos continuarán. Un hecho ya confirmado para Miquel Reim, Alex Molenar, Adrián Moreno y Chupe Cortázar. Mientras que el futuro de Diego Rubio, André Domínguez y Óscar Cabedo es incierto. Y tras una temporada 2022 muy sólida, con numerosos puestos de honor en semiclásicas belgas, Kenneth Van Roy ha firmado para los dos próximos años con el Wingo Powered Saucers, abandonando así el Sport Blender en Valois tras seis temporadas. El Human Powered Health, equipo estadounidense de segunda división, planea realizar un calendario más europeo para 2023, por lo que necesita contar con más ciclistas del viejo continente. De entre los posibles fichajes, destacan los nombres de velocista Shasha Wimaes y de Riggs Van Hoecke, además del ya confirmado de Embret Svestad Wartseng, hasta el final de 2024, un joven escalador procedente del Team Coup. Y uno que no continuará en el equipo es Keegan Swirbull, que ha empleado la misma técnica que Sepúlveda acudiendo a Twitter en busca de un nuevo equipo. Y el Sport Blender en Valois ha efectuado un nuevo fichaje, el de Vince Geris, que tras cinco años en el equipo Stageco CT, dará el salto a profesionales con el equipo belga, con el que ha firmado para las dos próximas temporadas. Del mercado de ciclismo femenino, del que vamos a pasar un poco más rápido, tenemos que destacar el fichaje de Fem van Empel con el Jumbo Visma. Una de las grandes promesas del ciclocross, da el salto al Women's World Tour desde el Powell, Southend Bingle, para las dos próximas temporadas, en las que combinará ciclocross, mountain bike y carretera. El equipo también ha incorporado a Kimberly Cattow, antigua triatleta de 20 años, la segunda de seis nuevas corredoras según comendan en el anuncio. El Trek Segafredo femenino ha efectuado las renovaciones de Eleanor Baxter y Taylor Wiles hasta 2024 y 2023 respectivamente, y ha anunciado el fichaje de Hilaria Sanguinetti para las dos próximas temporadas, cuya labor principal será lanzar a Elisa Bálsamo, con la que compartió equipo en el Balcal Traverance Service entre 2018 y 2021. Y tras mes y medio en el modesto team farto BTC gallego, Josie Talbot, campeona de Oceanía, se incorporará al Cofidis la temporada que viene junto a Morgan Coston y Fabry Boulay, otros dos nuevos fichajes. La última fue aprendiz estos meses en el equipo francés. Febe Lloris, tercera en la Krono Junior en estos mundiales, confirmó que recibió una oferta del Movistar después de los europeos que incluía un apartamento para ella en España, pero que finalmente decidió quedarse en el equipo AJ Insurance en XTG. Otros anuncios son las renovaciones de la colombiana Paula Patiño y Jelena Eric hasta 2025 con el Movistar, que tenían contrato hasta 2023 inicialmente. El fichaje de Evi Kuiperz por el Plan Turpura para el año que viene, y la continuidad de Kristina Svenberger en el equipo hasta 2025. Junto a la renovación de Chelsea Tan con el Bike Exchange Unito Más, equipo que ha incorporado a Georgie Howe, antigua remera, para las dos próximas temporadas. También tenemos los fichajes de Agnieszka Skalniak-Sovka por el Canyon SRAM hasta el final de 2024, equipo que pierde a Ella Harris, antigua campeona de la Swift Academy, que se marcha al Ecole Wahoo, los 7 fichajes del DNA Pro Cycling Team, equipo continental estadounidense que ha cerrado una plantilla de 12 corredoras para el año que viene, y la vuelta de Allison Jackson al EF Education Tipco, equipo en el que ya corrió en 2018 y 2019, por lo que abandonará el League Racing Extra. Equipo que ha renovado a tres de sus ciclistas, Sabrina Stultiens, Ayesha McQuarran y Marta Jaskulska. Vamos ahora con la sección de equipos, y empezamos con el Loto Sudal, que ha ampliado su rango de influencia en los equipos de formación gracias al acuerdo de colaboración que ha firmado con el equipo junior Carveto Atuz CC Chevigny, del que salieron nombres como Arnaud Delis y Silva Monique. Del Loto también tenemos otra noticia, muy emotiva, y es que anunciaron la contratación para 2023 de cuatro nuevos miembros para el departamento de rendimiento del primer equipo y el Sub-23. De estos cuatro, hemos de destacar a Lueg Segaert, hermano de Alec, como coordinador de rendimiento, y especialmente a Britt Lambrecht, hermana del difunto Björg Lambrecht, como dietista. Seguimos con el Britt Cycling Club, que tendrá que echarse atrás en sus planes de convertirse en equipo profesional de segunda división por segundo año consecutivo. Varias trabas, como el presupuesto, el riesgo financiero y el propio funcionamiento del conjunto basado en el apoyo de sus socios y aficionados, no de patrocinadores, impidieron finalmente esta promoción, y ya han anunciado que reorganizarán sus objetivos para 2023. También hemos de hablar de Preven Van Heek, antiguo ciclista profesional, que tras pasar este año como director deportivo del Minerva Cycling, equipo continental belga que no tiene clara su continuidad en 2023, dará el salto al World Tour con el Alpecín de Keuning, que necesita de un líder adicional tras su ascenso a la máxima división. Y hablando de directores deportivos, uno de los más legendarios, Brian Holm, se retira tras 23 años actuando como tal, primero en el High Road, que pasó a ser el Columbia HTC, y luego en el Quickster, donde ha sido una pieza importante del organigrama. Su futuro se dividirá entre la política danesa, Eurosport Dinamarca y también su inicio como agente de ciclistas. Tenemos también un nuevo reglamento de la Federación Portuguesa de Ciclismo que atacará el doping y el salario de los ciclistas de equipos continentales portugueses. Para que estos puedan inscribirse como tal en la UCI, los equipos deberán incluir a todos sus corredores en el pasaporte biológico, realizar un seguimiento del historial de infracciones antidopaje de los últimos 10 años de sus miembros y no podrán tener en sus filas a staff o ciclistas que hayan sido sancionados por violaciones de las normas antidopaje. Además, las plantillas tendrán que estar compuestas de más de un 50% de ciclistas portugueses y menos de un 30% de fuera de la Unión Europea, y se establecieron una serie de salarios mínimos que estaréis viendo en pantalla. Y finalizamos con el W52, que a pesar de no contar con licencia UCI tras que esta fuese retirada, habría empezado a reconstruir el equipo creando uno nuevo, entre comillas, para la próxima temporada y no se plantearían desaparecer. Si la UCI otorgase la licencia a este nuevo equipo, estaría de vuelta en el pelotón y contaría únicamente con Amaro Antunes de la plantilla del año pasado, pues el resto de corredores están suspendidos preventivamente, y ya habría firmado a varios corredores nuevos como Héctor Saez, del Glass Drive. Y con esto, hemos terminado el noticiero ciclista 10.1 con todas las novedades del mercado ciclista y algunos equipos. Mañana mismo tendréis en el canal la segunda parte que trae novedades del tramadol y de Egan Bernal, nuevos rumores y declaraciones del Tour de Francia y la Vuelta a España 2023, las sedes de los mundiales 2026 y 2027 y también del Circo Cross. Espero que os haya gustado el vídeo, y si ha sido así, siempre podéis darle a like y suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima!